Es una historia que habla de un hombre, de un niño de sí De un toro que quinta, voy a hablar desde un otro tonal De la historia de un ser de otro mundo, de un animal, de galaxia Es una historia que tiene que ver con el curso de la vida latial Es una historia enterrada, es un ser de la nada Nació en una tormenta, el sol dio una noche en el primer último mes Fue de planeta en planeta, buscando agua potable Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando silencio o algo semejante, que fuera adorable Yo por lo menos querido, de saber, amaré Descubrí que las vidas del rey Salomón se acaban en el cielo No en el áfrica al viento, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría Las piedras no tienen alma, suelan espejos, colores brillantes Y al fin partió hacia la tierra Perdón, quizás les iba la tierra Subió la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y descubrió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida Y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, siempre hubo y metralla Contento y desnudo Iba matando canarias Con su cañón del futuro Iba matando canarias Con su cañón del futuro Y se recibe a las piedras Y se recibe a las piedras